Continuamos con este ciclo de conferencia de mujeres protagonistas organizado por la Escuela de Fonaudiología de la Universidad Nacional de Córdoba en el marco del festejo del Día del Fonaudiólogo, que en nuestro país se realiza el 12 de mayo. Para eso realizamos una serie de entrevistas donde hemos invitado a varios profesionales para poder conversar un poquito acerca de cómo ha sido su protagonismo dentro de la disciplina y, además, cómo atraviesan en este momento en relación a la situación actual, a la situación de pandemia en nuestro país, el protagonismo en relación a la disciplina y el desempeño que tienen en los diferentes ámbitos. Hoy nos acompaña la doctora Mariela Sánchez. Mariela, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar acá con nosotros. Yo voy a hacer un breve resumen del trayecto de Mariela para que después ella nos pueda contar un poquito, bueno, de alguna manera, cómo es su protagonismo en la fonaudiología. Mariela es doctora en fonaudiología, egresada de la Universidad del Museo Social Argentino. Es licenciada en fonaudiología, egresada de la Universidad de La Concagua, Mendoza. Es coordinadora de la carrera de licenciatura en fonaudiología y terapia del lenguaje en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Concagua. Es especialista en gestión de educación superior. Es docente titular en el ciclo de complementación curricular de la UDA en la asignatura de sistemas aumentativos para la comunicación. Es integrante del equipo técnico de fonaudiología del centro AIME. Es integrante de la comunicación de la Comisión Académica Sipunit. Y además forma parte como coordinadora, como capacitadora en distintos proyectos que hacen a todo lo que es la gestión y el trabajo con personas con discapacidad y con comunicación aumentativa. Y además es autora del libro Palabras que no son palabras. Muy lindo tu currículum. Un poco es que nos puedas contar cómo vives en este momento, cómo has transcurrido todo este camino, este protagonismo en la disciplina en relación a vos y tu desempeño. Bueno, gracias Bani. Hermosa esta idea. Me encantó desde el momento que me la propusieron. Y la verdad que me sumo a este proyecto y a esta idea maravillosa de la escuela. Y antes que nada, el saludo para todos ustedes, para toda la comunidad académica. Un placer estar acá. La verdad que iba escuchándote, a pesar de que es algo de lo que yo te mandé. Y digo, iba pensando y me iba alegrando de qué bueno poder tener un recorrido en la vida profesional con lo que uno anhela y desea hacer. Y si yo tengo que pensar, desde mi comienzo siempre me vinculé dentro de la fonaudiología a la educación, a la enseñanza, a la docencia. He buscado enseñar y aprender las dos cosas. Me recibí con 21 años de fonaudióloga en la UDA. Una de las cosas que yo me acuerdo que empecé a pensar cuando recién inicié, digamos, recién recibida, los primeros pasos, es que quería trabajar rápidamente. O sea, quería salir a trabajar. En ese tiempo, nuestra carrera tenía tres años para ser fonaudióloga y cinco años el título de licenciatura. Yo me recibí de fonaudióloga y seguí cursando, pero estaba tan deseosa de querer ejercer, que, bueno, conseguí trabajo al mes de haberme recibido. Tenía tantos temores, tantas inseguridades, pero que el deseo de desempeñarme profesionalmente me llevaba a estar convencida de lo que quería hacer. Y así fue que conseguí trabajo por consultar, por ir a preguntar a obras sociales. Y me dijeron, ¿y vos sos fonaudióloga? Estabas buscando una fonaudióloga. Y yo decía, ¿qué área? ¿Qué área? Si, viste, vos salís, te parece que, diría Sócrates, solo sé que no sé nada, ¿viste? No sabía nada yo, sentía que no sabía nada. Y encima que me ofrecieran. Estamos buscando, es como que me decían, estamos esperando. Y, bueno, ahí empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue en la obra social del personal de televisión. Me encantó la propuesta. Yo, de lo que quería huir, porque la verdad que me sentía sumamente insegura era de la audiología. Pero no porque no me gustara, sino porque, bueno, recién recibida de Fono, ¿no? Era licenciada. Dije, bueno, no, no sé si tan osada voy a ser, ¿viste? Pero la verdad que fue una experiencia hermosa porque era en consultorio, empezar a trabajar en consultorio. Y yo atendía no solamente a locutores, periodistas, sino también a los afiliados de esa obra social del personal de televisión. Tuve la oportunidad de atravesar, además, un ambiente interdisciplinario, con pediatras. Y fue como escalonar, a partir de ahí, a distintas áreas, siempre muy vinculado a la comunicación y el lenguaje, que es lo que yo sabía desde el primer momento que era lo que quería desarrollar. Sí, porque en realidad eso también es algo que todos, en realidad hoy nos pasa, que los mismos alumnos empiezan a preguntar, Boni, ¿a qué me dedico el día que me dedico? Pero creo que eso ya es una intuición que cada uno tiene, que la va trabajando, por supuesto. Totalmente. Mirá, el área de la voz, porque estudié piano desde los cinco años, después seguí clarinete, porque es lo que más me apasionaba, el tema en la música, los instrumentos de viento. Y siempre estuve muy vinculada a esa área. Cuando entré en la obra social, yo decía, bueno, obra social del personal de televisión tiene mucho que ver con el área de la voz. Y lo cierto es que los que menos iban por ahí a hacerse atender a la obra social eran profesionales de la voz. Eran más que nada los afiliados, la familia. Entonces, como que me fui desplazando un poco más, pero sí estuve los primeros, te diría, siete años de mi carrera vinculada a esas dos áreas, porque son como de mi esencia, ¿viste? A mí siempre de chiquita me gustó hablar, y mucho, y vincularme mucho con esto del lenguaje, la gestualidad y la comunicación, y la música, y lo que estudié, digamos, en relación a eso. Me vincula desde un lugar que son mis placeres, mis gustos. Yo creo que tiene que ver con esto de nuestro protagonismo profesional mucho el ser, el cómo es uno, y yo trabajo mucho por ahí con mis alumnos en ese sentido, ¿no? Bueno, descúbranse para saber qué quieren ser, cómo son, y avancen en eso, ¿sí? Trabajar mucho, ¿no? En esto de la seguridad, la confianza. Reconozco que muchas de las cosas que he logrado han sido, y digamos, esta posibilidad de ser protagonista en el espacio donde yo, primero y principalmente lo elegía o lo elijo, y después ha tenido mucho que ver con mi perseverancia, mi insistencia. Creo que la constancia de perseguir un objetivo y hasta no verlo logrado, no parar. Es como una impronta, una característica en cualquier situación de mi vida, ¿no? Pero en particular en lo profesional, si tengo que compartir un hito que para mí fue, no solo histórico, sino que me marcó profesionalmente, fue mi deseo de, durante mi proceso académico, digamos, universitaria, tratar de lograr una beca, poder irme al exterior y, bueno, no se daba o no se dio, yo no lo busqué o no supe encontrarlo en mis épocas, ¿no es cierto?, de estudiante. Y, pero además porque, como claro, empecé a trabajar muy joven, entonces después seguí la licenciatura, después con los años se dio la posibilidad de hacer el doctorado, como que siempre en formación, pero lo de la beca era un deseo muy grande guardado. Y a raíz de entrar a trabajar en la provincia, en la dirección provincial de discapacidad, una compañera a la que tengo en mi corazón y recuerdo mucho, ella falleció, pero en ese tiempo que compartíamos lo académico, ella era trabajadora social y ella se ganó una beca para irse al extranjero y me motivó muchísimo. Mi familia también me animaba, pero yo no sabía buscar muy bien por dónde, ni siquiera, fíjate, estando en la universidad no lograba encontrar el camino. Por ahí mucho tiene que ver, y yo lo hago con mis alumnos ahora también, cómo vos lo transmitís, cómo vos como docente abrís esa puerta al otro, ¿no? Y la verdad que ella me motivó, entonces yo empecé a buscar, me pasaba horas ya casada, si a los 21 me recibí, a los 25 me casé, así que como que mucho de todo mi tiempo también lo compartía con mi esposo, que tiene mucho que ver con todo lo que yo hago en el área profesional. No teníamos chicos en ese tiempo, así que buscaba, buscaba, pero cuando después tuve mis hijos, uno de mis hijos tenía 5 años y la otra tenía 8, encuentro la posibilidad de una beca, porque ya a esa altura, casada, imagínate, docente, trabajadora de la salud con mucho compromiso profesional en el ámbito donde yo estaba, que en ese tiempo era en la dirección de discapacidad y en un hospital. No podía pensar en una beca de 6, 7 meses, o por lo menos era lo que yo sentía, ¿no? Quiero una beca de un mes o máximo 3 meses, porque si tengo que dejar mi familia, no puedo dejarla un año, no manejo muy bien el inglés, con lo cual tenía mis limitaciones en el idioma, así que que fuera en España y vinculada al lenguaje y la comunicación. Que me paguen el pasaje, no la manutención, porque podría llegar a acompañarme, porque tenía unos amigos que me podían alojar. O sea, fue tan puntual, y ¿sabés qué? La encontré. Y en el 2008 me fui un mes becada a la Universidad Complutense de Madrid en relación a esto, ¿no? De lo que yo buscaba y pensaba y quería, y realmente fue una bendición eso para mi vida. Porque sentía a un estudiante volver a ponerme en ese lugar que en un tiempo yo quise, y digamos, ¿y sabés qué? La perseguí 4 años esa beca. Me postulaba a la misma beca y recién al cuarto año me la otorgaron. Mi marido me dice, los cansaste, yo creo que los cansaste. Ya le dijeron, vamos, esta chica. En mi vida creo que la impronta es esa, ¿viste? El protagonismo que tengo en todos los ámbitos es porque soy muy testaruda, muy tozuda y percibo y percibo lo que quiero. Y si estoy ni la duda lo voy a ir pensando, analizando, me va a dar vuelta, pero lo voy a elegir con convicción. Y yo creo que eso, para nuestros alumnos, para colegas o con quien yo comparto, siempre creo que puede ser una herramienta muy buena. Sí, más teniendo en cuenta lo que vos dijiste antes, esto, ¿no? Que vos transmitís a tus alumnos que tienen que buscar el que quieren ser, ¿sí? El ser profesional, ¿no? Que tiene que ver con esa búsqueda para después trabajar el saber hacer y otras cuestiones que hacen a la vida profesional. Mariela, y más o menos en los distintos ámbitos, vos decís que al principio empezaste, siempre te relacionaste con lo académico, hiciste algo de clínica, has hecho algo más de investigación, ¿pudiste ir combinando todo eso? A mí todas las áreas de la fonodiología me gustan. Una de las cosas que yo pensaba con esto de compartir la entrevista es, y es un poco la mirada que yo tengo como coordinadora de carrera. Obviamente que uno se especializa y se desarrolla en un área, pero tenemos la gran bendición y el privilegio de tener una carrera que es tan amplia, tan amplia, Bani, que tenemos tantas áreas de intervención. Y además sumar la clínica, la docencia, o sea, tenés además la investigación, muchísimas herramientas. A mí me encanta la investigación. Creo que de todas las áreas es a lo que yo menos le he dedicado tiempo en relación al no gusto, al no deseo con proyectos así que son de otros en realidad, y pocos quizás han sido míos en relación a la visibilidad del proyecto. Pero como detrás de siempre la idea o alguna posibilidad de acompañamiento, uno de mis proyectos fuertes de investigación fue lo que hice para el doctorado, porque fue un estudio que a mí me llevó seis años. Y como fue de desarrollo longitudinal, lo iba teniendo que llevar a lo largo del tiempo, entonces yo sentí que fue muy profundo, guiado, con una no colega, fue una especialidad distinta, pero que me ayudó a abrir mi cabeza tanto, que bueno, siento que eso fue como una impronta bien fuerte para mí. Pero sí creo que cada cada una de nuestras áreas nos permite soñar y volar muy extensamente, ¿no? Yo nunca me fui de la universidad, o sea, estuve siempre vinculada a la Universidad La Concagua desde estudiante, en diferentes roles, desde estudiante, en diferentes roles. Me recibí, fui ascripta, ni siquiera estaba recibida de licenciada, pero yo ya estaba, cuando ya me recibí de fonaudióloga, me escribí una cátedra. Me doy cuenta ahora, también con el tiempo, que he estado siempre muy pegada a la docencia y que te diría, dentro de todos mis roles y mis áreas, eso y la clínica es como lo más evidente. Y yo estoy ahora en una etapa de mi vida, y a raíz de todo este transcurrir con la pandemia, repensarme en toda esta multifacética Mariela que soy. Realmente, ¿qué quiero en lo más profundo? Soy justamente tan ecléctica y a la vez tan buscadora y que todo lo quiero hacer y que soy muy apasionada. Entonces, me doy cuenta que este coronavirus nos ha puesto este COVID-19 en un punto fijo para toda la multiplicidad de áreas en la que uno está metido, y yo en particular. Y la verdad que todo, todo no se puede abarcar. Entonces, esto sí que, si hay algo que tengo que decir, me puso y me paró fue en este punto, ¿no? Esta pandemia. Decir, bueno, quizás hay cosas que son las que más, más voy a priorizar y voy a elegir esas, porque en todas, ¿no? Ahora no puedo estar. También, digamos, bueno, esto que nos atraviesa en este momento, ¿no? Es lo que sería, digamos, la tecnología que nos da la posibilidad y nos está dando cuenta de que se puede accionar a través de todo lo que es teleconsultas, telemedicinas, quizás no de la misma forma, pero bueno, habrá que empezar a pensar en escenarios distintos para llevar adelante no solamente el ejercicio profesional, sino lo académico también, ¿no? Son cosas que creo que vos, como miembro de la Comisión Sifunip, se está pensando en esto también, que tiene que ver con el desempeño profesional, con las competencias de los profesionales, que quizás deben ser desarrolladas desde otro lugar. Una de las cosas que a mí siempre me vinculó con todo el área de comunicación aumentativa alternativa, es que mi esposo es informático, me casé, estuve vinculada a la tecnología por él. De hecho, él siempre me dice que lo conquiste, lo quise conquistar ahí con el tema porque le pedí que me enseñara, éramos muy amigos, y le dije que me enseñara computación. En ese momento uno decía así, ¿no? Enseñame computación. Entré en un campo y en un área que creo que ahora nos nos interpela de una manera profesionalmente, ¿no? Ahora sí desde este lugar de lo que vos mencionabas, la telerehabilitación o la teleasistencia, a repensarnos, y también desde lo académico, en un rol y en un punto muy diferente. Y nosotros, en un área tan específica, vinculada a la salud, a la persona, y que necesitamos trabajar con ese sujeto, pensarnos desde un lugar donde no estamos en presencia del sujeto, ni él, o del paciente, ni él con nosotros, y el entorno con nosotros, y sí que nos interpela a un lugar totalmente distinto. A pesar de que ya se viene hablando, ¿no es cierto? Y lo hemos compartido esto también, incluso con la comisión, ¿no? Hemos compartido que, pero este lugar donde nos ha parado la pandemia para enfrentar la teleasistencia o la telerehabilitación es distinto. Es en un marco donde lo emocional, lo social, lo económico, también traspasa esa situación. Entonces, bueno, es como un desafío, un desafío. Entonces, es un desarrollo nuevo de trabajo arduo y también de movimiento, de no parar. Y también, ¿sabes qué? A mí, Bani, en particular, esto me lleva a pensar que también el proceso de rehabilitación o de intervención, no sé tanto si el de diagnóstico, porque realmente hay que separar situaciones, ¿no? Una cosa es la teleasistencia o, por ahí, la telerehabilitación en la intervención. Otra cosa que hay que pensarla también es en el diagnóstico. Me voy a quedar, por lo menos, con lo que es un poquito más cercano a lo que podemos llegar a estar haciendo en este tiempo, que es la intervención. Hace unos años ya que, junto con mi esposo, venimos repensando en esto, de cómo es nuestro proceso y nuestro modelo de intervención en el entorno. Nosotros somos un modelo donde trabajamos y está bien, porque es necesario, intervencionista de asistencia y de trabajo con el paciente y con el entorno también, porque siempre está la familia presente, pero donde está allá, todavía yo soy el protagonista como profesional con el sujeto. Y este lugar en el que nos ha puesto la pandemia, donde hay papás que educan, abuelos que no pueden estar presentes, pero que tienen que comunicarse también con la virtualidad para no contagiarse o para no estar en la presencia con la familia. Nos pone en unos lugares, no de igualdad en el conocimiento profesional, pero sí en igualdad de condiciones. Entonces, nosotros ese entorno lo tenemos que incorporar. Y quizás también nuestro modelo de intervención, tan sistemático de las tres, cuatro sesiones o dos sesiones semanales, cambia y nuestra cabeza de la cabeza, de ser flexibles, de tener una mirada más amplia, no tan rígida, no de que si no viene conmigo no lo puede hacer nadie, no saco el peso que tiene y que justamente nos tenemos que parar muy responsablemente en la condición profesional. Pero de ninguna manera, por lo menos esta es mi visión, que yo me lo vengo pensando. De ninguna manera me parece que si no lo hace conmigo no lo va a hacer. Yo estoy recibiendo familias que me dicen, Mariela, vos sabés, tengo pacientes con discapacidad hace 13 años que los veo. O sea, imaginate que conozco toda la vida del desarrollo de ese niño, con distintas modalidades, no es que ha sido siempre la intervención tan intensiva, pero que ahora esos papás, me dicen, Mariela, mi hija ha estado 13 años inmersa en la rehabilitación, una niña con parálisis cerebral. 13 años de no parar, no sabés lo que está disfrutando, estar en la casa, descubrí otra cosa. Y eso, Bani, nosotros nos lo tenemos que repensar. Pero bueno, en las distintas áreas no es lo mismo, no es lo mismo el abordaje de la discapacidad con la teleasistencia que el trabajar con un docente en el área de la voz, donde vos tenés que trabajar pautas, o otra cosa es donde la virtualidad te lo está permitiendo desde otro lugar. Es un desafío y es una oportunidad. Por más que en realidad hoy llegó como una, no como una elección, sino como... Exactamente. Pero bueno, en esa disposición habrá que volver a tirar otra vez las cartas, ¿no? Mariela, gracias. La verdad que es re lindo compartir tu experiencia con vos, que nos puedas contar un poco acerca de, bueno, de tu videncia, cómo ha sido tu protagonismo en la fonaudiología, que por lo que veo empezó desde muy joven y tiene para seguir más. Así que, bueno, te seguiremos disfrutando en otros espacios, en otras instancias, seguramente que sí. Bueno, muchas gracias, Van, un placer. Disfruto un montón de esto que hacemos y por lo que lo hacemos. Desearles y desearnos un tiempo nuevo, un tiempo de cambios, un tiempo en el que nuestro horizonte sea expandido, ampliado y que podamos encontrarnos desarrollando nuestra vida profesional con una bandera de protagonismo.